bueno en el vídeo de hoy vamos a darle al class ya le toca vamos a elegir la evolución ya tenemos las dos casillas para poder usar dos evoluciones tenemos cofre también para poder seguir consiguiendo cañoneros y vamos a reclamar esa recompensa diaria así que vamos allá bueno importante ya tenemos aquí la evolución para poder elegirla voy a activarme el pase muy importante para poder terminar bien todos esos desafíos y conseguir todas esas recompensas para seguir mejorando la cuenta reclamo ese pase de una máquina bueno 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 va a ser desbloqueado el aspecto de torre de esta temporada está muy chulo el aspecto de torre y esa reacción bueno el aspecto de torre como estáis viendo está épico y la reacción bueno guapísima también o sea que el pase hay que pillárselo bueno vamos a ver si en esta ocasión tengo suerte y puedo seguir mejorando ese cañonero así que vamos a abrir ese cofre a ver que me toca bueno 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 ya tengo miedo porque la última mira no nada tío me sigue castigando y no me salen cañoneros 24 princesas o sea que la recompensa no ha sido la esperada pero bueno bueno segunda recompensa 600 puntos de temporada muy bueno que nos vienen muy bien para poder conseguir esa recompensa es que ahora vamos a verla vale lo reclamamos muy bueno esos puntos nos vamos a la tienda y como estáis viendo esta temporada esos murciélagos esa fragmento de evolución que hay que pillárselo sí o sí pues yo como tengo la cuenta ahora mismo pues poco más los puntos de estandarte para poder hacer lo que vamos a hacer ahora que los vamos a reclamar de una porque como estáis viendo tengo mil ochocientas ochenta y cinco fichas para poder conseguirlos todas de una máquina así que voy a reclamar los todos y a ver cuál me pongo bueno empezamos por el primero vamos a abrir a ver cuál nos toca y nos toca uno el que más me gusta a mí máquina que chulo ese marco la verdad que sí que me gusta y este es el que va a juego con ese marco sé que vamos a ver si lo conseguimos ahí estamos bueno otro marco muy chulo a mí los de esta temporada me han gustado muchísimo están muy chulos ahí estamos otro marco bueno me están saliendo todos los marcos de una máquina que bueno ahí está nubes de cubido muy chulo también todos muy coloridos la verdad que me han gustado me han gustado los de esta temporada ahí está ese adorno del corazón muy guapo también y el que me interesa a mí me sale o no ahí está ese guapo haciéndose el selfie seguimos todos los conseguimos todos de una bueno ahí está esa amor de arquera esa arquera con esa flecha también lo tenemos y los larry se me han quedado a lo último ahí estamos máquina muy chulo esos rompeflores ahí está me lo voy a poner de una aquí están esos rompeflores que me los pongo de una y vamos a por su marco ese marco también a juego la verdad que está épico máquina que guapo se ve ese banner me gusta mucho tío bueno como estáis viendo también ya tenemos la segunda casilla para poder usar evolución editar mazos y nos podemos poner por ejemplo pues a lanzafuegos ahí está ya podemos usar dos evoluciones en el mismo mazo bueno y por último vamos a elegir la evolución le damos tu evolución ideal ahí estamos le damos a ir bueno pues aquí puede elegir tu evolución no le da la lanzafuegos yo ya la tengo el gigante noble también lo tengo tendría que ser esos murciélagos caballero lo tengo larry también los bárbaros también los tengo los tengo a medias los reclutas o sea que sería absurdo elegir eso porque nos dan los seis fragmentos el mortero lo tengo también lanzafuegos o sea que las tengo todas menos los va entonces tengo que elegir esos murciélagos los tendré también evolucionados aunque no es de las evoluciones más buenas pero bueno ya lo tenemos en la colección así que elegimos esos murciélagos ahí estamos máquina bueno como estáis viendo me dice que la puedo cambiar o sea por si alguno se arrepiente la puede cambiar pero bueno yo no la voy a cambiar porque los demás pues los reclutas los tengo a media y con los con los fragmentos que tengo y el que me puedo comprar ya lo voy a tener casi que completa falta de uno o sea que yo no lo voy a cambiar bueno lo que sí antes de seis días tenéis que elegir o si no te dará un aleatorio o sea que estaros atentos a eso bueno y para empezar para poder conseguir esa reacción que está aquí también vamos a echar una partida con esa doble evolución a ver qué tal se nos da primera partida con las dos evoluciones este mazo siempre lo utilizo yo con gigante sí gigante esqueleto y he puesto la lanzafuegos a ver si con pescador defiéndose un poco así así me va a hacer un poquillo de daño le tiro tronco bueno esa lanzafuegos se ha librado pero como estáis viendo me ha sorprendido hay un poco con ese meca ese ataque tan fuerte y bueno esos bat van a morir yo creo que me debería haber esperado me he precipitado un poco con eso pero bueno bueno yo creo que ese ataque si llega no llega no llega no llega esa lanzafuegos es pro máquina la verdad que me ha hecho daño me ha hecho daño me ha tirado descarga hay que tener cuidado con este ponente lleva globo y mk y la verdad que el mazo no me no me viene muy bien yo creo pero bueno tengo pescador tengo bola vamos a poner eso ahí vamos a acabar con esa bruja le tiramos tronco le tiro pescador ahí le tiro eso ahí muy buena muy buena defensa máquina muy buena defensa muy buena máquina ahí estamos tiramos eso ahí y ahora en el doble a ver si podemos hacerle algo de daño vamos a volar no lo voy a dejar tengo lanzafuegos evo máquina así que esa lanzafuegos empieza a trabajar muy buena mucho daño máquina mucho daño bola bola no hacía falta pero bueno nos cargamos eso por ahí no no vayamos muy arriba máquina pescador para ese lanzafuegos aquí en esta esquina muy buena esos bad están ahí preparados para ese globo ahí estamos máquina eso ha llegado pero vamos que va que va tío le hemos jugado muy bien le tiro a ibai no creo ni que haga ya más nada partida máquina muy buena hemos aguantado esos dos pus que nos ha hecho y ahí estamos máquina esa victoria para empezar bien con esas dos evoluciones máquina en ese mazo muy buena bueno pues hasta aquí el vídeo hemos visto todo lo nuevo hemos elegido esa evolución hemos pillado ese pase no hemos pillado todos esos estandartes y bueno espero que os haya gustado si es así dejadme un like y compartid y las redes sociales no os la olvidéis tenemos sorteo activo así que pasarse por ahí